A don Cayetano el toro normalmente se le conoce por eminente médico y eminente político o a la inversa. Pero realmente la figura de don Cayetano es muchísimo más amplia. Define el diccionario de la academia como polimatía a la sabiduría que abarca conocimientos diversos. Y si tenemos un buen ejemplo de ello, eso es don Cayetano.